Hoy, con el honor de presentar un compañero militante de toda la vida, de muchos años recorriendo este camino que hemos elegido como trabajadores y trabajadoras, el compañero que es Secretario General de Provincia de Buenos Aires, de ATE Provincia de Buenos Aires, de la CTA Provincia de Buenos Aires, militante, militante fundamentalmente del campo popular que es lo que nosotros necesitamos y que más valoramos. Y es lo que continuamente estamos explicitando en nuestra recorrida y en nuestros quehaceres. Para nosotros es un orgullo que los trabajadores y trabajadoras de ATE en toda la provincia podamos estar para hablar de lo que necesitamos como trabajadores y trabajadoras. Bueno, eso es para nosotros clave. Bienvenida a la provincia de Entre Ríos. ¿Y cómo observa usted actualmente este año con respecto a lo que se está debatiendo en todas las provincias? Creo que lo que vos preguntás de alguna manera le da sentido a este plenario porque estamos en un momento muy complejo, en un momento muy difícil. Por más que haya aumentos salariales, en algunos casos mejores, en otros casos no tanto, el permanente aumento de precios hace que no podamos recuperar el poder adquisitivo del salario y entonces es necesario hacer un debate que va más allá de la discusión salarial. Nosotros necesitamos, por ejemplo, paritarias abiertas, discusiones casi permanentes por la inestabilidad económica en la que estamos, pero también necesitamos que el Gobierno Nacional haga un efectivo control de precios para que los aumentos de salario no se trasladen automáticamente a los precios y en el caso de los alimentos como principal objetivo de los formadores de precios. Es una realidad tan compleja que hace que millones de compatriotas no la estén pasando bien. Para nosotros es muy importante estar debatiendo en estos plenarios qué forma debe tomar ATE para poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y a mejorar las condiciones de vida y laborales de los estatales y de sus familias. Este es el objetivo del plenario de hoy. Los que se adueñaron de la Argentina no alcanzan con la razón, entonces tenemos que construir fuerza. ¿Qué venimos hoy a discutir con la militancia de ATE entre Río? ¿Cómo fortalecemos a ATE? ¿Cómo crecemos en afiliación en todo el país? ¿Cómo crecemos en delegados? ¿Cómo crecemos en seccionales? ¿Y cómo contribuimos a tener una sete autónoma poderosa que sea prenda de unidad del campo popular para construir esa fuerza que necesitamos para tener salarios dignos, para tener empleo, para tener estabilidad laboral? Y lo venimos a hacer aportando ideas muy humildemente. El que se cree que la verdad está en uno termina fracasando, la verdad es colectiva y la vamos construyendo entre todos. Y hoy la vamos a construir con la militancia de Entre Ríos.